También los cuidados de la mujer después del parto, todo el trabajo previo al parto en cuanto a los programas de preparación parental o preparación a la maternidad clásicos. Y luego un trabajo que va más allá, el cuidado de las mujeres en todo su proceso reproductivo. La evolución del trabajo de las matronas va lógicamente paralela a la evolución social de atención a la maternidad. En los últimos años, entonces hasta los años 60 lo habitual era que las mujeres diesen a luz en su casa atendidas normalmente por una matrona de su equipo tocológico, de su zona, de su área de salud. A partir de los años 60 surgen las grandes maternidades, y se va generalizando que los partos sean asistidos dentro de un hospital, y curiosamente se entiende la atención al parto, atendiendo a todos los partos bajo los mismos parámetros. Con el paso del tiempo, se ve cómo se ha ido asistiendo a los partos bajo unos parámetros demasiado medicalizados. Sí que contribuye a disminuir las cifras de mortalidad tanto materna como infantil pero quizá hoy la tendencia es una asistencia bastante más individualizada valorando los riesgos de cada mujer durante el embarazo. Haciendo clasificación de las mujeres que son más susceptibles, y cuáles son las que necesitan un acompañamiento integral pero no con unos cuidados tan medicalizados. Tanto en lo personal como en lo laboral está habiendo un avance para hacer unos procesos más individualizados. Habitualmente cada equipo de trabajo distribuye las funciones en función de sus necesidades y en función de su realidad puntual. Pero clásicamente hay una distinción, el parto normal en casi todos los hospitales sobre todo en los públicos es competencia absoluta de la matrona, y el parto patológico siempre se atiende en equipo y por lo tanto, son los ginecólogos los que van a tomar las decisiones, y las matronas pasan a seguir acompañando a la mujer pero ayudando en ese parto que ya ha salido a la normal. Debido probablemente a la falta de profesionales en los últimos años, las matronas se encuentran con que en muchas instituciones privadas, la organización de los equipos ginecológicos es diferente, y se dan con cierta frecuencia de que los partos normales son asistidos por ginecólogos. Gracias. Gracias.